Soy la abogada Joana Ormaza, soy la nueva comisaria nacional de policía del Cantón Jirón. Desde el 3 de diciembre tengo el honor de cumplir con esta función de comisaria del Cantón Jirón. Tengo que agradecer al señor gobernador que me dio la oportunidad de poder venir a este cantón a poder servir y dar un poquito de control en cuanto a las funciones que en sí tiene la comisión. Yo trabajaba en el Ministerio del Ambiente, en un programa de reparación ambiental y social. Justamente nos dedicábamos a las prescripciones de los terrenos de la Josefina. Bueno, las directrices que tenemos como gobernación somos ente de control. Estamos enfocados nosotros a regular lo que son los permisos de funcionamiento que estén actualizados. También los protocolos de bioseguridad. También hemos tenido pues conversaciones con el párroco de la iglesia en este sentido para fomentar los protocolos. Hemos podido realizar un sinnúmero ya de operativos encaminados al control con la gestión también del COE nacional. Hemos podido ya formar parte de la mesa del COE nacional, pues teniendo el apoyo incondicional del señor alcalde, de todas las instituciones, ya en ese cuerpo de bomberos, Ministerio de Salud y en sí todo el contingente de las autoridades de aquí del Cantón. Sí, sí, absolutamente. Hemos conversado casi con todas las autoridades. De hecho, tuvimos ya conversaciones con el jefe de bomberos, pues para en esta época ya que se nos viene de año viejo, poder realizar un control ya de pirotecnia y de quema de monigotes, los mismos que están totalmente prohibidos. Así es que en ese operativo nos encontramos ahora ya por culminar. Bueno, con los operativos que hemos hecho de control de los PAF, de los permisos anuales de funcionamiento, hemos podido ver que la ciudadanía sí está cumpliendo con sus permisos. La mayoría de locales cumple con los permisos, pero también obviamente hay locales que no tienen su correspondiente permiso, ya sea por el tema de la misma pandemia, de la misma cuarentena. La gente tiene miedo de salir a realizar su debida gestión, los pagos y todo lo que acarrea el trámite en sí. Y pues nosotros tenemos un listado ya que nos mandó Gobernación para nosotros poder verificar ya los permisos de funcionamiento que se encuentran pendientes. Bueno, nosotros igual nos estamos acogiendo al COE cantonal, la ley seca empieza a las 10 de la noche. En tal caso, pues no podrán circular ningún tipo de vehículo, salvo que justifique con su RU, con RICE, con el salvoconducto, puede también valer el salvoconducto anterior. En este caso sería la única excepción en la que pueda circular. Está prohibido la alivación, la venta de licor, como dije, la quema de monigotes, está absolutamente prohibido. Entonces vamos a realizar operativos de control antidelincuenciales en las vías, vamos a realizar operativos con el, ya con la Comisión Nacional de Tránsito para el retorno seguro que se realizará ya pues más que todo de la vía Girón-Pasaje, lo que es el sector de Lenta, Mapanahuas y todo. Para que la gente pueda retornar a sus hogares, a su destino de una manera más cómoda y segura. En espacios públicos totalmente prohibido, inclusive se sugiere que las reuniones familiares sean un máximo de 10 personas. ¿Para qué? Para evitar la propagación de la pandemia del virus COVID-19. Nosotros estamos luchando en este sentido y con los, respetándolo, haciendo respetar los aforos también en los buses, en las iglesias, estamos más en campaña con esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!